Última hora, última hora, este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Compañeras, compañeros, buenos días, muchas gracias por su presencia. Con instrucción del compañero presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, comunicamos a ustedes, al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional, que hoy viernes 19 de noviembre a las 8 de la mañana, enviamos al secretario general de la Organización de los Estados Americanos comunicación denunciando la carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Estamos renunciando y desvinculándonos de esa organización, dando por terminado el vínculo del Estado nicaragüense y la OEA. Nos estamos desligando de la Organización de los Estados Americanos. La comunicación que enviamos dice lo siguiente. Señor Luis Almagro Lémez, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Teniendo en cuenta la declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos en los Asuntos Internos del Estado de Nicaragua, número 05-2021, la declaración de la bancada de diputadas y diputados ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua, ambos del 16 de noviembre de 2021. El acuerdo número 126 de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia del 17 de noviembre del 2021 y el acuerdo, pronunciamiento y adhesión del Consejo Supremo Electoral del 18 de noviembre del 2021, instando al Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, a que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos, siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento. Asimismo, conforme el artículo 129 de la Constitución Política de Nicaragua, que dispone que los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la Nación y a lo establecido en la Constitución. En mi condición de Ministro de Relaciones Exteriores, instruido por el Presidente Constitucional de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y conforme el artículo 67 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización. Nicaragua promueve y defiende el respeto de los principios que rigen el derecho internacional, el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, sus principios y propósitos dirigidos al respeto a la igualdad soberana entre los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la abstención del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas. Principios que la OEA está obligada a cumplir, pero irresponsablemente lo desconoce, transgrediendo también su propia Carta. La Organización de los Estados Americanos ha sido diseñada como un foro político-diplomático que nació por influencia de los Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención y su actuar contra Nicaragua ha demostrado que esta organización que funciona permanentemente en Washington tiene como misión facilitar la hegemonía de los Estados Unidos con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe, lo que para Nicaragua es inaceptable. Lo rechazamos y lo condenamos. Nicaragua ha expresado reiteradamente su condena y rechazo a la actuación injerencista de la OEA, defendiendo la soberanía, independencia, autodeterminación y el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente su gobierno y definir sus políticas soberanas que competen exclusivamente a los nicaragüenses, respetando su ordenamiento jurídico interno, la institucionalidad nicaragüense y el derecho internacional. No nos reconocemos como colonia de ninguna potencia y reivindicamos la dignidad y el decoro nacional en legítima defensa de nuestra independencia, soberanía y autodeterminación frente a las acciones agresivas violatorias de la Carta de la ONU y el derecho internacional por parte de la Organización de los Estados Americanos, de los Estados Unidos de Norteamérica y de otras entidades colonialistas y neocolonialistas que a estas alturas de la vida creen tener el poder de avasallar y humillar a nuestros dignos pueblos y gobierno. El pueblo y gobierno digno de Nicaragua renuncia a formar parte de esta organización cautiva en Washington, instrumentalizada en favor de intereses norteamericanos, convirtiéndose en constructora de injerencias y desacuerdos en perjuicio de los pueblos de América Latina y el Caribe. La presente nota constituye nuestra indeclinable manifiesto y decisión de denuncia a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para que cesen sus efectos internacionales nocivos contra Nicaragua, por lo que en su condición de depositario deberá comunicar de manera inmediata a los Estados miembros la presente decisión nicaragüense de denuncia y renuncia irrevocable, digna y patriótica ante las acciones injerencistas en amistosas y agresivas de esa organización, los gobiernos subordinados de los Estados Unidos y el Secretario General contra la Patria Libre y Soberana de Sandino y de Darío. Me suscribo reafirmando que Nicaragua fundamenta su denuncia a la Carta de la OEA, su renuncia y retiro de esta organización en el artículo 1 de nuestra Constitución Política que establece. La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender esos derechos. Asimismo, se fundamenta en la declaración soberana de la Asamblea Nacional, en el acuerdo número 126 de la Corte Suprema de Justicia, en el acuerdo pronunciamiento y adhesión del Consejo Supremo Electoral y en la declaración de la bancada de diputadas y diputados ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua, antecitados, y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Instruido por el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, en defensa de la soberanía, autodeterminación y dignidad nacional, Denis Moncada Colindres, Ministro de Relaciones Exteriores, República de Nicaragua. Hasta aquí la comunicación oficial que hemos enviado al Secretario General de la OEA. Y les complemento, dado que hacemos referencia al artículo 143 de la Carta de la OEA que regula la denuncia de los Estados, en este caso del Estado de Nicaragua, les digo que ese artículo 143 de la Carta establece que esa Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Ese es el caso que estamos realizando, precisamente comunicando oficialmente al Secretario General de la OEA la denuncia de Nicaragua y pidiéndole, exigiéndole que comunique de inmediato a los demás Estados la decisión del Estado y del Gobierno de Nicaragua. Eso sería, compañeras, compañeros, lo que tendríamos para ustedes en este momento. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias.